...morados, es la banda loca de los morados, la que le pide al nuestro a todos lados, la que da la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, la que le pide al nuestro a todos lados, la que le pide al nuestro a todos lados, la que da la vida por los colores, la que le pide al nuestro a todos lados, la que le pide a la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, la que le pide al nuestro a todos lados, la que le pide al nuestro a todos lados, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hoy hay que ganar, dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar, dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, 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 dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Dale, dale hoy, fuerte perdido al estar, para ser campeón, hoy hay que ganar.